Damas y caballeros, este video del día de hoy lo vamos a comenzar con Romeo Santos. Resulta que Romeo Santos sube la fotografía que estamos viendo en pantalla, donde se le ve con tres personas más, diciendo a Romeo Santos, tengo a mis músicos secuestros en mi casa, entre otros muchos, Hansan y Seaters, lavándonos las manos, mascarillas, precaución y la música musical nacen canciones especiales. Sencillo, saquémosle lo positivo a momentos negativos. Quédense en sus hogares, compartan con sus familiares responsablemente o haz lo que sea productivo para ti. Pero no salgas a las calles, una advertencia de parte del King de la Bachata, Romeo Santos. Luego tenemos a Kiko el Crazy, donde este promete dar un concierto digital. Esta práctica se está haciendo muy viral entre cantantes, miren esto. Se llama creatividad obligatoria en cuarentena, ¿me entiendes? Ve que Brazo Bamba se dedica un concierto en su casa, yo también tengo uno después del día. El día de 1 a las 8, mañana a las 10 de la noche tenemos un concierto en vivo, transmitido por Instagram. Así que no te pierdas mi concierto mañana a las 10 de la noche, sábado. Así que se llama creatividad obligatoria. Mientras tanto, Osuna, el negrito de los ojos claros, nos encomienda a la palabra del Señor. Escuchemos. Saludos a todos mis fans. Hago este video para contestarle a muchos fanáticos que me están escribiendo que es lo que pasa, que es lo que pasa, que esto está empeorando, que esto está empeorando. Todos mis fans y a los que no son mis fans también. Bien, la única respuesta te la va a dar la palabra de Dios, te la va a dar Dios, te la va a dar la Biblia. Te la va a dar, si buscas de él, vamos a practicar, ahora que estamos encerrados, vamos a practicar la lectura de la Biblia para que vean que lo que dice la Biblia es lo que está pasando, no lo que dice el hombre, lo que dice el mundo, es lo que dice la Biblia. Es el solto todo mis fanáticos. Yo sé que mucha gente dice, mire este Osuna, que hipócrita, que aquello, que lo otro. Tengo de todo en la vida, mi gente, tengo de todo en la vida gracias a usted y gracias a Dios, pero nada de eso me hace feliz. La felicidad la encuentro cada vez que busco de la palabra, cada vez que estoy ahí hablando con Dios, leyendo la Biblia, viendo el por qué yo estuve así, viendo el por qué actúan así. Es porque la palabra lo dice, así que le exhorto a que busquen la Biblia y le dan un poco mal. Amén. Amén. Mi gente, esto no es un chiste, estamos viviendo los tiempos finales. Yo no soy el más santo, pero sí estoy claro de que Dios es lo más grande y el que hace todo posible. No valen las prendas, no valen los botes, no vale el dinero. Aquí vale estar claro con Dios y hacer las cosas bien. Los amo y lean la palabra del Señor. Lunay, nuevo artista colombiano, este joven demuestra tener un talento especial y nos promete darnos diversión en las redes sociales mientras permanezcamos en cuarentena. Y comienza haciéndolo con una pelota de fútbol, sorprendiéndonos a todos. Veamos. Oye, repasándome desde casa, cuatro muy fanáticos, todo el mundo quiere ser en casa que nosotros los artistas les vamos a la alegría a través de las redes. Por si es aquí, los que me salgan a la calle, quiere ser. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Oh, ah, pero, ah, pero ¿qué es el Lunay? Imagínense que esa bolota rebote un poquito y le da esa pantalla de siete mil o nueve mil dólares que hay ahí detrás. No estaría bien, pero viniendo de una persona millonaria estaría gracioso. Arcángel La Maravilla, Sivaeñas versus Capitaleñas. Arcángel La Maravilla también está pasando la cuarentena tranquilito en su casa y decide hacer unos lives. En esta ocasión hizo un video en directo con lo que son Giggolo y la Exe y está hablando sobre las mujeres dominicanas y dice cuáles son las mejores. Oigan esto. Así que yo lo puedo explicarlo y te lo aprietan. ¿Cómo que te lo aprietan, señores? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Papi, es como que eso es mío, eso no va para ningún lado. Acho, no, no. Son lindas del Sibaú. Las más lindas son del Sibaú. Porque supuestamente los españoles cuando llegaron a... Las mujeres más lindas son del norte de la República del Sibaú. Me quedo en shock porque sé perfectamente de lo que están hablando al principio del video. Hay una práctica que se le atribuyen a las haitianas que se llama coco mordam. Consiste en que durante los niños, aparte a los niños de ahí, peplicale con un poquito de maniobras, que durante los niños, por favor, quiten eso. Que voy a hablar una cosa de adulto. Ok. Durante sucede, mientras sucede esto, ¿no? Que resulta que la mujer supuestamente aprieta fuerte, aprieta fuerte, como que no se lo aprieta y como que... Vamos a cambiar de noticias, señores. Que yo creo que nos estamos yendo un poco... Pina Records y Nati Natasha. Estos dos se encuentran pasando la cuarentena juntitos en un yate. ¿Qué? ¿A quién no le gustaría pasar la cuarentena en un yate? Van a seguir con su loquera. Miren esto. Se va a ver el flow, se va a ver el flow, se va a ver el flow. Tiene que estar haciendo ejercicio, señora. Ah, qué fácil, ¿ah? No tanto, ¿no? ¿No tanto? Dándole, ¿ah? Está bien definida esa joven, ¿eh? De 42 años, está súper... Ok, Google. Nati Natasha tiene 33 años, señores. Me pasé, me pasé, me pasé, me pasé. Yo la hacía más adulta. Yo no la conocía, apenas la conocí. Estamos hablando de la esposa de Daddy Yankee. Resulta que durante la cuarentena, Daddy Yankee subió esta fotografía y revelándonos que cumplieron 25 años juntos. Yo la acabo de conocer. No sé si yo acabo de llegar al mundo, pero no la conocía. Diciendo Daddy Yankee a Cam. Una reina cree en ti, no te desanima. Una reina es leal, no piensa en traición. Una reina es como el ajedrez, siempre protege a su rey. Una reina como la que Dios me regaló, no la cambio por nada en el mundo. Hoy, esta reina y yo cumplimos 25 años de casados. Quizás mis fanáticos me conozcan por ser el mejor. Yo soy fan de ella y te puedo dar fe de que ella es la mejor. En estos tiempos difíciles, sigo contagiado con su amor y ella es mi corona. Ey, mira qué jueguito de palabra más chulo, ¿eh? Daddy Yankee es un experto en hacer juegos de palabras. Sigo contagiado con su amor y ella es mi corona. Entendieron, no está claro. Ok, acá tenemos un caso de lo que es la irresponsabilidad absoluta. Tenemos un grupo de cuatro personas jugando domino, con una macarilla, uno guante. Bueno, por lo menos están protegiéndose. Pero les voy a decir algo ahora, miren esto. Y se me olvidó mencionar a la persona que está grabando. ¿O es una cámara de vigilancia? Uf, qué estabilidad tiene esa persona, ¿eh? Para grabar así fijo, sin vibrar la cámara ni nada, ¿eh? Me sorprende, me sorprende, me sorprende. Ahora, ¿qué les tengo que decir a ustedes, irresponsables? Escúchame. Se ha detectado de que este virus es capaz de introducirse a través de la vista. Tú tienes bien tu boca protegida, tienes tu mano protegida. Estás tocando las fichas que están tocando los demás que están ahí. Tú puedes en cualquier momento agarrar y hacerte así, yo qué sé, tócate la cara. Y estás contagiado si alguno de ellos lo está. El virus se mete también por la vista, por vía nasal y por vía vocal. Anuel AA y Karol G aprovechan esta cuarentena para darnos un poquito de diversión a sus fanáticos. Y lo hacen con este video utilizando un meme de KarDV. ¡Veamos! ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Ja, ja, ja! ¡Coronavirus! 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 Se pasaron, se pasaron, se pasaron. Karol G es una mujer activa. Es una mujer muy activa. ¿Por qué? Por el hecho de ser colombianas. Clasifican a las colombianas como mujeres muy activas y constantes y duras. Anuel AA es puertorriqueño. Y se les considera también muy activos y duros y versátiles y fuertes. Pero Anuel AA resultó ser una excepción de estas clasificaciones. Porque lo vemos haciendo un ejercicio en la playa y se da por vencido rápidamente. Miren esto. Vamos, Emma. A seguir entrenando duro. Para ponernos mejor que Brass P en la película de Troy. Vamos. 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Anuel AA, te aconsejo. Estás corriendo el riesgo de que Karol G te bote a la calle. Y te deje por, por, por. Nada, señores, mentiras. Simplemente por darle más contenido al video y diversión. Yo soy Yeezy TV. Para mí es un placer hacer videos para ustedes. Anuel Karol G es colombiana. Es bonita. Es activa. Y es una mujer que se le ve que no coge eso. ¡Actívate! Ponte pa' lo tuyo. Bebe un poquito de jugo más natural. Le come pecado que tú te hayas en la mar. Con el mar come pescado, marisco. Que dicen que eso es bueno para... ¡Chan, chararán, chan! ¡Chan, chan! Gracias, mi gente, por ver mi video. Espero que se suscriban. Activen la campanita. Las notificaciones. Denle me gusta si le ha gustado. Espero que mi contenido les haya enamorado. Y que el corazón les haya tocado. Yo soy Yeezy TV en la casa. Y también vivo en el condado. Yo me despido así y me despido de lado.